¿Qué es el sistema de seguridad? En combinación con todo el despliegue que hace el comando radioeléctrico para optimizar todo el despliegue prevencional en la ciudad. Esto es un sistema ampliable, ahora son 56 cámaras con 25 kilómetros de fibra óptica que se puede ampliar a 200 cámaras más, a 200 cámaras en total e inclusive se los puede llegar a vincular con el anillo fibra óptica que tiene la provincia. Entonces esto está hablando de un sistema totalmente escalable y que tiene el potencial para ampliarlo, que es lo que pretendemos también en forma paulatina. ¿Qué tipo de herramienta es esta para el personal policial? Para el personal es muy valiosa porque primero que nos permite detectar en forma temprana la posible comisión de un hecho o un hecho en proceso. Así mismo también nos permite al personal que acude al lugar tratar de orientarlo de la mejor manera para que sea más efectivo su accionario. Para finalizar, comisario, ya lo dijo el gobernador, van a venir más unidades, más patrullas para el personal policial. Sí, tenemos varias cositas para implementar. Ahora tenemos en proceso una licitación de 10 patrulleros que ya está en el área del departamento de logística para pasar legal y técnica y seguir el trámite para hacerlo efectivo. Así mismo estamos trabajando en lo que hace el recurso humano ya para el 2013 porque vamos a parte de la convocatoria para la formación de agentes de policía para la escuela de su oficial acá de Gallego y Caleta, vamos a lanzar en forma simultánea el ciclo lectivo 2013 en Gallego, Caleta, Calafate y San Julián para paliar el déficit de personal que tenemos con el crecimiento por ahí de las localidades. Entonces eso nos va a permitir convocar personal del lugar y capacitarlo en el lugar con las necesidades propias de cada zona.